¡Eh! 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 Para que siga bailando, disfrutando, vamos a recordar estos temas. Y a bailar el caballito, para quitarse el frío. ¡Eh! 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 ¡ La bolsa, la bolsa, la bolsa, la bolsa, la bolsa, la bolsa, quítate ya la bolsa. La Bota, la Bota, la Bota, la Bota, la Bota. La Bota, 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 la Bota. Hay que mover el bien, quítate ya la bota, vuélvate la vamos a ver, no importa el que te da, hay que mover el bien, la bota, la bota, la bota, la bota, la bota, la bota. ¡Fuego! ¡A la plaza! ¡Ya se ha cansado! ¡Se ha cansado esta noche!